Hola Géminis, soy Maya Luna y esta es tu lectura del primero al 7 de noviembre. Vamos a ver Géminis qué tienen que decir las cartas para ti y voy a comenzar con tu lectura general que nos va a permitir ver cuál va a ser el acontecimiento más importante de la semana y luego comenzamos a ver escenarios como el dinero, el trabajo y por supuesto Géminis Asuntos del Amor. Comencemos entonces, veamos qué traerá para ti estos próximos días o esta próxima semana. Ok, Géminis, veo noticias, semana de llamadas, mensajes, correos, aquí muchas cosas detenidas se ponen en movimiento, una respuesta que has estado esperando la vas a recibir, quizá, de hecho, creo que se trata de una respuesta positiva, puede ser un mensaje desde la parte amorosa, puede ser algo que tiene que ver con entrevistas, trabajo, proyectos, créditos, trámites legales, pero veo la carta de la sota de copas me dice que a pesar de que es un contacto, una noticia positiva, quizá la forma en la que se comunica no va a ser la mejor. Supongamos, Géminis, que tú estás solicitando un crédito, supongamos que estás haciendo una negociación, es como que la persona te dice, ay mira, ¿sabes qué Géminis? Sí, tienes razón, vamos a venderlo al precio que dijiste o te concedemos el crédito, pero es como que tienes que lidiar al mismo tiempo con carácter de una persona, con trámites burocráticos, con procesos quizá gubernamentales, firmas y retrasos o el carácter, más allá del proceso se trata del carácter o los retrasos que esa persona te puede estar poniendo, pero al final del día se trata de una respuesta positiva, aprovecha lo bueno, si te vas o si esto se trata más, Géminis, en la parte amorosa creo que esta persona hay alguien que se quiere acercar, pero hay todavía como algo, no sé, es como que no lo hace desde la nobleza o hay una herida que no ha terminado de sanar, hay cosas que se tienen que decir, veo que aquí hay mensajes, hay un mensaje, hay un mensaje, una llamada que puede llegar y esto sí me estoy refiriendo quizá al tema del amor, sí se manifiesta esto en esta área de tu vida, Géminis, pero es como que esta persona que se quiere, que quiere estar cerca, que quiere saber de ti, se quiere poner en contacto contigo, pero viene como con un reclamo, viene como, no sé, como si yo no te escribo, tú no me escribes, es como que viene en ese tono, quieres estar cerca, pero vas a la guardia, vas un poquito a la guardia, no sé si tiene o no tiene razón para venir en esta onda quizá de molestia, de herida, pero, o herido, pero esa es, en ese tono, en ese tono vas a recibir un mensaje, puede ser como de reproche, pero yo te digo una cosa, esta persona, sea lo que sea que te venga a decir en el tono en que te lo venga a decir, Géminis, esta persona quiere, quiere, a lo mejor, sabes, no, no lo hace de la mejor manera, pero quiere estar cerca, quiere establecer un contacto contigo, pero vamos a seguir viendo, vamos a empezar a explorar escenarios más específicos para buscar más señales para ti, Géminis, veamos, que más tienen que decir las cartas, aprovecho Géminis para invitarte a que te suscribas a mi canal, si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas y que actives las notificaciones, así vas a estar atento, te va a llegar esa notificación cada vez que yo publique tu horóscopo, vamos a ver, mira, cuando con mucha fuerza quieren hablar, Géminis, las cartas para ti, déjame, dame un segundo para barajar bien y sacar correctamente tus señales, vamos a comenzar a ver escenarios más específicos, ok, Géminis, aquí yo veo sobre todo en la parte de tu economía, en la parte laboral, veo que gracias a Dios es como que te alejaras de una mala racha, es como que le dieras la espalda a una situación que no te estaba brindando frutos, puede ser una alianza, una sociedad, un empleo, un proyecto en el que sencillamente te das cuenta que no te está rindiendo, no tiene como mucho potencial y veo que te vas a un nuevo sitio, si tú estás cambiando de trabajo o inicias en estos días Géminis algo nuevo, es como un cambio, un cambio que hiciste o que vas a hacer próximamente, déjame decirte que en este lugar si te vas a capitalizar, en este lugar si le vas a ver como dicen por allí el queso a la tostada y sobre todo es el lugar en el que tú tienes que estar, no sé si ya definitivamente te quedas con este proyecto, te quedas con estas personas o en esta empresa trabajando, pero el tiempo que estés te viene como a traerte bendiciones, veo que comienzan, económicamente comienzas a estabilizarte, la carta de la templanza me habla de equilibrio, equilibrio económico y más que equilibrio es como una energía de que ya por fin lo peor quedó atrás, la parte o digamos que esa prueba importante que viviste en la parte económica, en la parte laboral, financiera, gracias a Dios comienzas a superarla Géminis, me gusta mucho, me gusta mucho tu energía, sobre todo lo que tiene que ver con la abundancia, prosperidad, estabilidad económica para ti, pero bueno ya hablamos de dinero, hablamos de trabajo, ahora hablemos del amor, vamos a ver Géminis que tienen que decir las cartas en cuanto al corazoncito para estos próximos días, a ver ok ok veo muchas discusiones, si tienes pareja Géminis van a haber como muchas discusiones, sobre todo para ponerse de acuerdo hasta en cosas más tontas y sobre todo si están planeando un viaje o se habla de familiares que están en otro lugar, es como que están planeando algo o intentan ayudar a alguien que está en otro lugar, puede ser tú o tu pareja que está brindándole el apoyo a alguien y esto de alguna manera trae ciertos conflictos por alguien que está en otro lugar, sea lo que sea el tema del que estemos hablando, del que ustedes estén hablando Géminis, esto sobre todo para las parejas, veo que aquí hay como muchos roces, falta de entendimiento, sin embargo veo que aquí todavía hay una relación que tiene potencial, la carta del caballo de copas me dice que si bien ustedes están pasando o pueden estar pasando por momentos complicados, la rutina, falta de entendimiento, la carta del caballo de copas me dice que aquí todavía hay mucho por dar en tu relación, hay todavía un sentimiento importante en tu relación y ustedes son capaces todavía de superar las pruebas y de poner por encima de todas estas discusiones, de todas las pruebas, poner por encima el amor que se tienen, veo que de hecho van a estar apostando con pruebas, con gestos de cariño, van a estar apostando por esa relación, aquí también veo que, fíjate una cosa Géminis, si estás, tienen que ser muy prudentes con la economía, si bien veo que poco a poco comienzan a levantarse, comienzan a equilibrarse, es un momento de ahorrar, es un momento de tener ese colchoncito allí de ahorros, de capitalizarte y de no gastar en cosas innecesarias, es un momento en el que tienes que aprovechar al máximo esta etapa que vas a estar viviendo, porque veo que a veces Géminis te deslumbras y quieres gastar en cosas que no necesariamente son de prioridad o quieres ayudar a otras personas, entonces luz para la calle y oscuridad para la casa, tienes primero que nada ponerte a ti como prioridad, saber en qué tienes que invertir, qué necesitas tú, cuando tú estés bien, allí puedes ayudar a otras personas, ok. Géminis, ahora me voy a enfocar en los solteros, vamos a ver qué tienen que decir las cartas para Géminis de sol o ascendente soltero en el tema del amor, y aprovecho Géminis para invitarte a que escuches tu horóscopo especial del amor del mes de noviembre, ya está público aquí en mi canal y si no lo has escuchado te voy a dejar en la cajita de descripciones el enlace para que vayas directo y lo escuches, al final del vídeo también te voy a dejar allí el enlace directo, así vas a tener una idea mucho más precisa de lo que traerá para ti el amor en esta temporada. A ver Géminis, mira hoy definitivamente o las cartas quieren hablar rápido para ti o yo tengo como mantequilla en las manos, pero vamos a sacar las primeras cartas para los solteros. Ok, mira Géminis, yo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir de todo corazón, la carta del estrella y la carta del 4 de copas te anuncian para ti hay algo como una, no sé, como un romance que tú vas a vivir o una relación que vas a iniciar próximamente, es algo muy bonito, es algo que te va a traer como alegría, te vas a sentir nuevamente Géminis como que, oye el amor ingrato, o sea ya la vida no es tan ingrata contigo en el tema del amor, es como si la vida te sonriera, como que el amor te sonriera, sin embargo Géminis yo te digo una cosa, tú tienes que ver más allá de la ilusión, la carta del 7 de espadas me dice que no te voy a decir que la persona es mala, no te voy a decir que no tiene potencial, no, pero hay algo que necesitas saber sobre esta persona, hay algo que esta persona no te ha dicho quizá por miedo a cómo tú vas a reaccionar, a lo mejor no te lo ha dicho quizá Géminis porque prefiere cerrar su capítulo solo y luego bueno explicarte o sencillamente que tú no te tengas que enterar mientras que esta persona resuelve algo, pero esta persona está ocultando algo, lo que siento Géminis es que no lo oculta porque lo quiere ocultar, lo oculta porque siente que es necesario para acercarse a ti, a lo mejor no sé si estará comprometido, no sé si estará casada, no sé si está cerrando ese ciclo, tiene un hijo y no haya cómo decírtelo, pero veo que aquí la persona quiere estar contigo, quiere acercarse a ti y de hecho lo va a hacer, veo que hay alguien o hay algo que inicias o una reconexión, pero te veo junto a alguien, pero este alguien está ocultando algo, lo único que yo te digo Géminis mira es que tú también cuando se necesita conseguir información en las redes, cuando se necesita descubrir un secreto que te llamen a ti, veo que de hecho la carta del 7 de espadas me dice que incluso sin buscar mucho tú vas a descubrir qué es lo que esta persona está allí ocultando y bueno allí tendrán su conversación, veo que es muy probable que aquí ganen los sentimientos, creo que los actos de esta persona, lo que ha hecho por ti, lo que siente por ti, creo que cuando lo pongas en una balanza vas a decir bueno me molesta que me lo hayas escondido, hubiese preferido que las sinceridades del día uno, pero puedo entender internamente, creo que tú vas a entender por qué esta persona no dijo esta situación o no habló de este tema, eso ya quedará de tu parte, pero si te digo que sus intenciones son buenas contigo, que a lo mejor ese secreto no lo ayuda o no lo ayuda o no la ayuda es otra cosa, veo también avances, cambios positivos y hay una persona menor que tú Géminis, que está como que se quiere acercar, que está pendiente de ti, no sé aquí hay alguien que y de hecho siente que la diferencia de edad puede ser como algo que juega en contra, pero creo que esta persona finalmente se llena de valor y no sé como que te invita a salir o te envía señales allí a veces confusas como tú sabes para que no quedar tan en evidencia, pero veo que hay alguien menor que tú que está muy pendiente, muy pendiente de ti, ok, vamos a sacar otras cartas Géminis para ver qué otras cosas van a estar sucediendo para los solteros, a ver, ok, Géminis definitivamente vas a vivir algo muy pero muy bonito en el amor próximamente, aquí hay algo que te trae alegría y te lo decía ahorita anteriormente en la lectura, Géminis veo la carta de la reina de bastos y la reina del sol y la carta del sol, Géminis veo que a pesar de todo lo que has vivido o con esta misma persona porque puede ser una reconciliación o a pesar de lo que has vivido en otras relaciones, es como que te permites darte la oportunidad y creo que de esto te hablaba, te comentaba algo en la lectura especial del amor del mes noviembre, creo que por allí veía como que ya definitivamente Géminis te das la oportunidad de apostar por una etapa en relación en tu vida, te das la oportunidad de volver a confiar en el amor y veo que esta persona va a hacer todo lo posible por estar a tu altura y por porque la balanza siempre esté equilibrada, es decir de darte amor en la misma medida en la que tú se lo des, es como si ahora encuentras un balance a lo mejor Géminis estabas o vienes saliendo de relaciones en las que tú dabas, dabas, dabas y recibías poco, veo que esta persona en la medida de lo posible va a intentar que la balanza siempre esté en equilibrio, vamos a ver sí, a mí me parece que para algunos, si bien la carta del sol anuncia algo nuevo, para algunos se trata de una alegría que viene en relación con algo del pasado, no veo necesariamente una reconciliación, pero aquí es como que sabes algo, te enteras de algo respecto a tu pasado que te da, mira, alegría y más que alegría es como un fresquito que te da, cuidado con estar alegrándote del mal ajeno, allí te lo digo, aunque yo siento que aquí se trata más que de alegrarte, se trata de justicia divina, se trata del karma que le llega a alguien o quizá no es algo malo que le está pasando, puede ser que te enteras de que esta persona preguntó por ti, te enteras que se le va un me gusta y queda en evidencia algo, que estuvo revisando tus publicaciones, algo, pero aquí hay algo relacionado con tu pasado que te va a traer como alegría, te va a traer satisfacción, como te dije, no necesariamente veo en esta parte de la lectura que se trate de una reconciliación, es algo de lo que te enteras o algo que te ves relacionado con un amor del pasado que no sé, como que es que te escucho como diciendo yo lo sabía, vamos a ver Géminis, vamos a sacar ahora una de estas cartas que te va a permitir tener una guía, señal o recomendación sobre algo que te pueda estar generando dudas o incertidumbre, veamos Géminis que sale para ti, te sale la carta de la muerte, fíjate una cosa, aquí veo que vas a estar pasando por un proceso complicado, ya sea en el tema del trabajo, familia, hay un asunto delicado que va a atraer toda tu atención próximamente, pero veo que el amor va a ser como esa fuente de felicidad que tú necesitas, la carta de la muerte también veo como, Géminis veo que este año para muchos ustedes han dejado algo importante atrás, o sencillamente se abren a una nueva etapa y es como si quizá Géminis, muchos de ustedes, no sé, empezaron una relación en enero, otros se mudaron de país, de ciudad en febrero, otros comenzaron un nuevo trabajo en marzo o ahora se están comenzando esos cambios, pero la carta de la muerte me dice que ahora realmente es cuando tú caes en cuenta de la nueva etapa que estás viviendo, de lo que dejaste atrás, de lo que has logrado, de los planes que tienes, de los próximos pasos que tienes que dar, es como si un cambio que hiciste o que estás haciendo en este momento Géminis, es como que ahora te das cuenta de la trascendencia, de lo trascendental que es esta nueva etapa que estás viviendo, yo lo veo bastante positivo, es como que maduras en un área de tu vida, es como que avanzas en un área y dejas algo atrás y esto tiene que ver con evolución, con una nueva etapa, no lo sé, a lo mejor ahora tienes un cargo diferente y comienzas a mirar, cuando comencé a hacer tal cosa, te ves en una relación casado, casada, comprometido y te das cuenta, wow, todas las cosas que tuve que vivir, todo lo que tuve que pasar para estar hoy disfrutando de esto que con tanto esfuerzo, eso es lo que representa la carta para ti, como que comienzas a mirar al pasado y comparar con esto que estás viviendo o lo que viene para ti, de eso se trata la carta de la muerte Géminis, no te asustes. Bueno Géminis, esto es todo para ti, espero que te haya gustado la lectura, si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones, si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado, Géminis que tengas una hermosa semana.